¿Cómo? Ah, bien, presentamos nosotros. Sí, sí, sí. Después nos avisará usted cuando tenemos móvil. Bueno, el viernes ya veníamos con la invitación del fin de semana, en realidad de la semana, el Día de la Lealtad Peronista. La convocatoria del PJ Local era el viernes por la noche en la unidad básica y vemos que descubren un mural. Allí estuvo también con Ed acompañando esta actividad. Ed, es un mural por el Día de la Lealtad que han pintado. ¿Lo hizo Germán? Germán Argañaral lo pintó. Muy bien hecho. Desconozco, ¿no? Muy bien hecho. Felicitaciones, Germán. Muy buen mural. Bueno, vamos nosotros a quedarnos en esta oportunidad con el mensaje de Hugo Tosolini, pero bueno, también acompañó al mismo intendente, Mauricio Actis. Vemos al legislador, el doctor Gustavo Tevez. Así que más material de C1 que también se va a compartir. Vamos con el legislador, entonces. Nos quedamos con el mensaje del doctor Gustavo Tevez. La verdad que es una gran alegría estar hoy recordando y festejando otro 17 de octubre. Ver la unidad básica con toda esta gente es motivo de orgullo, ¿no? Grandes, jóvenes, algunos más jóvenes que otros, chicos, algunos con sus hijos, ¿no? Bueno, porque creo que hoy, el 17 de octubre, nosotros recordamos todo lo que dijo el Polvi y el Mauri. Pero yo lo resumo en una palabra, siempre, ¿no? Que es la palabra amor. ¿Por qué salió la gente a la calle a reclamar por un coronel que ni siquiera había sido electo por el pueblo en ese momento? ¿Por amor? ¿Amor a qué? A lo que Perón, desde su lugar, supo reconocer al pueblo trabajador. El pueblo, vacaciones, jornada limitada, salario anual complementario. El pueblo salió por amor a la calle a reclamar la libertad de Perón. Y esa palabra amor se ve reflejada a lo largo de los primeros años del gobierno peronista. Y se cristaliza en la Constitución de 1949, en donde por primera vez en nuestro país, y luego de las constituciones de México y de Alemania, una Constitución habla de los derechos de la ancianidad, de los derechos de la niñez, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los más desposeídos. Y que luego del golpe del 55, se vio resumida en el artículo 14 bis de nuestra Constitución actual. Entonces, la palabra que resume todo eso es la palabra amor a la gente, al prójimo. Eso significó el peronismo, eso significó el 17 de octubre. Y es lo que recordamos cada 17 de octubre. Y por eso somos peronistas, por convicción. Porque, por sobre todas las cosas, entendemos que el carterito que dice la patria es el otro. La patria es el otro. Y para que la patria existe, tiene que haber un Estado que tiene que ser fuerte. Para que ponga las cosas en orden. Un Estado que seguramente tiene muchas cosas para mejorar, para cambiar. Pero antiguamente el Estado se veía reflejado en los grandes ejércitos para defender a sus conciudadanos. En la era moderna el Estado significa educación, universidades públicas, significa salud, significa acceso a la vivienda, significa acción social. Pero para ello, el Estado tiene que cumplir su función social. Tiene que cumplir la función para la cual ha sido creada. Por eso la importancia de recordar el 17 de octubre. Como decía el Polvi, no tenemos vergüenza de ser peronistas. Así como hay mucha otra gente que tiene su ideología. Y está bien, cada uno canaliza su modo de pensar por las distintas vertientes de pensamiento que hay. Pero nosotros abrazamos esta idea. Y que yo reitero, es profundamente cristiana. Es profundamente democrática. Por eso llegamos al gobierno siempre por el voto de la gente. Tenemos que saber que en nuestro país necesitamos tener salud pública, educación pública. Necesitamos tener un Estado que acompañe, no un Estado paternalista, no un Estado protector. Un Estado presente. Un Estado que dirija la economía. Un mercado que tenga que decir, a la gente que le va bien y tiene mucha plata, le tiene que ir bien. Y a los que tienen poca plata, les tiene que ir bien también. Que nivele para arriba. De eso se trata nuestra doctrina. Por eso me alegra que hoy estemos acá. Me alegra que podamos conversar. Me alegra que podamos recordar el 17 de octubre. Y principalmente, saber que adherimos a un partido que necesariamente tiene que existir para que en nuestro país le vaya bien. Así como deben existir los otros partidos. Pero tengamos presente, por favor, defendamos nuestra ideología. Pero como decía la Gaby, con respeto, tratando de escuchar a los demás. Siempre los otros nos pueden aportar cosas a nosotros. Como nosotros aportamos cosas también. Y saber que dentro de cuatro años o dentro de tres años, nuestro partido tiene que revalidar títulos. A nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Y ahí tenemos que estar para proponerle a la ciudadanía siempre las mejores propuestas y las mejores ideas. Tenemos muchas cosas para... errores para reconocer. ¿No? Pero siempre se puede mejorar. Siempre se puede rever. Siempre se puede barajar y dar de nuevo. Así que, gracias por haber venido hoy. Gracias por recordar el 17 de octubre. Gracias Germán por el mural que vamos a descubrir. Qué pinturita, ¿no? Digo, santo, qué lindo que está. Y la Gaby. No nos olvidemos de la mujer que se la ha traducido. Y de Eva, bueno. Esa fue... A ver, Perón y Evita fueron la pareja perfecta. ¿No? Evita puso toda la magia, todo el sentimiento. Y Perón concretaba las cosas, ¿no? Eran tal para cual. Fue el quien inspiró gran parte de lo que se llevó a cabo. Yo me pongo a pensar siempre, y por ahí no quiero repetir de otros actos, pero las colonias de vacaciones. Cuando uno entra a cualquiera de las colonias de vacaciones, de Chapalmalal, acá en las sierras, y ve la calidad de los materiales con los cuales estaban hechos. Era para que vayan a pasear reyes. Y eran para el pueblo trabajador. Era para la gente que nunca había tenido vacaciones. Eso defendemos nosotros. ¿No? Los hospitales. Hoy hablamos de la defensa de los derechos de la mujer, de la violencia de género, y toda la función social que cumplió la Fundación Eva Perón a través de los hogares de tránsito, en donde la mujer que tenía algún problema, que se tenía que ir de su casa, era acogida como si estuviera en un palacio también. ¿No? Entonces, eso es lo que recordamos y reivindicamos. Por eso la importancia del Estado presente. ¿No? Así que, quiero agradecerles a todos. No nos vemos muy seguido, pero yo vengo a dormir a Brinkman. Nada más que me voy temprano y vuelvo tarde. Pero, acompañemos a nuestro Intendente, a su equipo de gobierno. Sabemos que vamos por el buen camino. Sigamos trabajando, como lo venimos haciendo hasta ahora. Acompañemos a nuestro Gobernador, al doctor Martín Llerora, que está tratando de hacer lo imposible para mejorar la situación de nuestra provincia. Y tengamos en cuenta que tenemos que aprender a poner en valor la palabra amor. Nosotros trabajemos, no importa lo que nos digan. No importa lo que nos critiquen. Nosotros trabajemos para la gente, para el prójimo, para que Brinkman esté cada día más lindo, para que Córdoba esté cada día más lindo. Así que, gracias a todos por venir. Feliz Día de la Lealtad y ¡Viva Perón, carajo!